La Cámara Civil y Comercial se reservó el fallo sobre el recurso de amparo incoado por nacionales haitianos contra el alcalde de este municipio, Alex Díaz, esto luego de los desálogos realizados en urbanizaciones de esta localidad. La audiencia inició a las 9 de la mañana, donde las partes presentaron sus motivaciones y respectivas conclusiones. Bueno, ya concluimos este recurso, porque es un recurso especial, muy rápido, porque se trata de restablecer derechos constitucionales que alegan ellos se le habían conculcado. La accionante intervención somos lo de las urbanizaciones que aspiramos a que el tribunal acoja en todas sus partes las conclusiones nuestras, que sabemos que serán así, porque lamentablemente no alcanzan a concretar el interés que la constitución misma establece. De su lado, el alcalde Alex Díaz estableció posición ante el hecho. Asegura solo cumple con las normas establecidas. Bueno, realmente quiero definitivamente decir que otra vez la barra de la defensa ha estado a la altura de lo que dicen nuestras normas en la Constitución de la República. Vieron ustedes que habla de la ley 675-62-32, que aparte de la ley municipal, esa ley que se creó en el tiempo de Trujillo, 1944, pues habla de lo que tiene un alcalde como ley para ejecutar y para poder hermosear, desarrollar, quitar casuchas, solare baldío, el saneamiento. O sea que nosotros no estamos invitando a imitar a otros países quizás que lo tildan de xenófagas, de racistas. Nosotros en el diálogo y en los plazos pertinentes hemos estado actuando y se va a verificar que esto va a replicar para el país, para la República Dominicana, por el bien de todos y por el bien de los haitianos, a que debemos estar en orden, que debemos, como buenos avecinos, cohabitar y poder respetar los órganos creados en la Constitución, las leyes adjetivas y los órganos ejecutivos y normativos. NTN, Joanny Paulina.